Como me duele, como me duele si no vamos al mundial Ni con guardado, ni el conejo Como me duele que mi trino daba más Que no podemos golear ni a los de la trinidad Que te saquen del torneo porque jugamos muy mal Ay, con el aguirre que nos revive A nuestros verdes aunque alinee siempre al cuau Si te empiezan a apretar se equivocan los defensas Ahora vienen los gabachos, tengo miedo de verdad Como me duele, como me duele Como me duele si no vamos al mundial Que no den una, los europeos se les olvidó jugar Eri Castillo, ya lo perdimos Y al Guille Franco mejor mételo a boxear Salvador con tapabocas nos tapó el hexagonal Y los chicos con la punta meten su todo de verdad Ay, 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 como me duele, como me duele Como me duele si no vamos al mundial Ahora viene... ¿Qué es esto Manuel?